Pum, familia muchas bendiciones, que alegría, que alegría que estás ahí y yo feliz, por eso estoy aquí. Hermanos, hermanas, muchas bendiciones, hoy tenemos algo muy especial para nosotros de esta manera poder seguir creciendo en la fe. Aquí en el giroscopio tenemos un mega y ultra super tema con invitados super especiales, música de la buena, de la buena, de la buena, a cargo de una hermana que quiero, admiro y respeto mucho. Familia, no te voy a decir nada, no te voy a decir nada, hoy vamos a hablar de yo prójimo, prójimo, yo, yo prójimo. ¿Con qué se come eso? Ahora tú lo vas a ver, aquí en el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. Giroscopio. ¡Familia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey! ¡Qué chévere, qué chévere que estás ahí, qué chévere que estás ahí! Hoy el Señor tiene algo para ti en este día, así que prepara tu corazón que esto va a poner bueno un ratico. Familia, acompañado con gente de la buena, gente de Dios, gente que saben que en la iglesia se goza, y eso nada más rima con una sola parroquia. Tú sabes, Santa Mónica. ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Eso! ¡Gente de la buena! ¡Familia! ¡Familia, miren! ¿Cómo llamas tu mamá? Mi mamá, Gira. ¡Gira! ¿Y por qué tú te llamas Jesús? Estoy fallando eso. ¡No hay fallos, machúcalos ahí! ¡No hay fallos, no hay fallos! Rafael, ¿cómo te sientes, hermanito mío? Muy bendecido de estar aquí, de nuevo, de verte, de verte y de estar con mis hermanos también, compartiéndonos. Esa es la actitud. Luis, ¿qué tal todo Luis? Luis, ¿qué es lo que tú estás mirando? ¡Estamos bien! Luis, tu mamá está viendo el programa, ¿qué es lo que estás mirando? Luis, ¿qué es lo que te llamas? Los nervios le dios para mirar para la luna de muchas veces. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estamos bien, tranquilo. Chévere. Mira, pasa el micrófono a Edelín, va a preguntarle a Edelín cómo te llama. Edelín, ¿cómo te llamas? Edelín, Edelín, Edelín. Edelín, ¿está bien pronunciado ese asunto? Sí. Ey, pero enfócame a Edelín, nada más, Edelín, nada más, Edelín. Fócame a Edelín, ahí, eso es. Edelín, dile adiós a tu mamá, que ella está en sintonía. Hola, Edelín. Y la mamá ya en la casa diciendo, ¡se fue sin fregada! ¡Se fue sin fregada! ¡No te apures! Pero está chévere. Edelín, ¿y ella cómo se llama? Haylen. ¿Estás segura? Haylen, ¿es verdad? Dígame, agarra el micrófono, dígame usted. Sí. Haylen, oigan esto, familia. Haylen, está temblando del frío. Temblando del frío. Y ella trajo un abrigo y se lo iba a poner y después yo no sé qué fue. Y ahora está sufriendo. Haylen. No, Haylen. Haylen, muy bien. Haylen, la vida se trata de eso, de tomar decisiones. De tomar decisiones. De tomar decisiones. Y la persona inteligente es aquella persona que en el momento exacto, en el momento importante, sabe responder. Saber, sabe responder. Familia, Dios nos dejó diez mandamientos. ¿Cuáles son? Los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Ahí va toda la chismela ahí. Y los resumió más corto. ¿Cuáles fueron? Amor al prójimo. Amor al prójimo. ¿Y qué más? Y amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos, chile, el tiqui, tiqui, ahí, eso es, yo que quiero hablar todo ahora. Dos mandamientos. Amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se resumen en estos dos el asunto? Vamos a quedarnos en el amor al prójimo. ¿Por qué amor al prójimo está colado en esto, en este asunto? ¿Por qué? ¿Por qué da eso? Vamos a ver, alguien que me diga eso. Jesús, tú tienes mucho tiempo en la fe y tu mamá te está mirando. Ay, 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 ay. ¿Por qué amor al prójimo, Jesús? ¿Por qué? Tranquilo, Luis. ¿Qué sabes tú? ¿Tú no sabes nada tampoco? El micrófono, usted pide el micrófono. Dígame. Bueno, amor al prójimo es como amar a Dios. Apónteme el micrófono ahí. Luis está nervioso. ¿Qué es lo que pasa? Dale. Amor al prójimo es como amar a un amigo como si fuera tu hermana. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero, ¿por qué se lesionan eso y quitan los otros mandamientos? Vamos a ver, Rafael. Vamos a ver. Bueno, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. O sea, el que vive en el amor no va a hacerle daño a otra persona. Familia, yo quería llegar ahí. Atiende, Jesús. Sí, estamos atentos. Tú tienes un nombre de poder, Jesús. Familia, cuando tú amas al prójimo, tú no vas a robarle al prójimo. Exactamente. Dice otro mandamiento, no matarás. Si tú amas al prójimo, tampoco lo vas a matar. Correcto. Pero si tú amas al prójimo, tampoco vas a desearle a la esposa del tipo o el novio de la tipa, porque es hermano tuyo. Entonces, a partir de aquí es que viene este asunto. Pero el amar al prójimo, vamos a llevarlo a la realidad, porque es muy chulo decirlo así. Pero también no se puede dejar de lado el primer mandamiento más importante de amar a Dios sobre todas las cosas, porque lo que le da calidad a ese amor, o sea, es saber que es un verdadero amor que viene de Dios. Es tener a Dios en el corazón. Exactamente. O sea, el asunto está en que, fíjate, ¿qué perfección tiene Dios en este asunto? O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Exactamente. O sea, fíjate dónde se queda todo este asunto, en amar a Dios sobre todas las cosas, primero. Ajá, exactamente. O sea, después que yo amo a Dios, que tengo a Dios en mi corazón, es que yo puedo entender cómo se ama al prójimo. Exacto. Cómo no hacer daño, porque viene del amor real. ¿Me entendiste? No es que lo estoy dejando de lado, es que yo no puedo amar a nadie. Sí, no ama a Dios en mi corazón. Tú me entendiste, o sea, se cae de la mata el mango maduro, cuando está amarillo, y cuando está amarillito se cae. ¡Pam! Sí. Entonces, Rafael, me quedo contigo. ¿Vamos a aplatar a eso ahora? Ay, 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 ¿cómo amamos al prójimo, verdad? ¿Ahora en la realidad? Sí. Eh, miren, este es un tema delicado. Ahorita tenés unos problemas por este asunto. Yo recuerdo que yo fui a visitar... Ay, Dios me imagino. Fui a predicar a la cárcel de Najayo en una ocasión y pregunté al llegar por un sacerdote que cometió un delito. Y recuerdo que cuando llegué allá, le pregunto a los militares, hey, fulano, ah, ¿podrían buscarlo? Y nunca voy a olvidar que cuando esta persona sale, empieza a llorar y me dice, hermano, yo estoy llorando porque tú, o sea, tú has venido a verme. Tú no eras ni de mi parroquia, no eras tan cercano a mí, aunque nos conocíamos. Y eres la primera persona, aparte de mi familia y mi comunidad, eres la primera persona fuera de este círculo que has venido a verme, que has preguntado por mí. Y yo creo que a veces nosotros como iglesia somos... se nos olvida este asunto. Mira que esto hasta debí de decirlo más para adelante, pero salió ahora. Yo creo que a veces nosotros como iglesia, cuando alguien falla, cuando alguien falla, no... Este asunto del amor al prójimo se nos va. Y a la iglesia, o sea, como iglesia. Jesús, ¿qué usted dice de eso? Se olvida, se olvida. Cuando tú cometes un error, ese amor al prójimo se olvida. Es una traición. ¡Ey! Una traición y una tradición. Mira qué cosa. ¿Qué te iba a decir, Rafa? No, que es muy bonito hablar del amor y todo, pero tú tienes... Cuando tú no tienes misericordia con el prójimo. ¡Ay, mi madre! O sea, la misericordia es una característica... Del amor también, brother. O sea, es del amor. O sea, mira, cuando pedimos misericordia, estamos pidiendo que nos amen un poquito más. Simplemente esto. O sea, tú es misericordia de mí, Señor. Amame un chismá, es lo que le estoy diciendo. O sea, dame un chismá, Señor, de ese amor. Pero entonces, el amor de nosotros no llega para allá. Es lo que estamos hablando. Muchas veces hay mucho mejor juicios a la persona. Preferimos ponernos en el papel del que machaca al otro. Cuando el otro comete un error. Pero oye, el tema de hoy, ¿cómo que se llama? Ay. Yo prójimo. Yo prójimo. Si me pasa a mí, me van a amar. Si te pasa a ti, es aquí que yo quiero que lleguemos, mamá. En la Jornada Mundial de la Juventud, que tuve gracias a Dios la oportunidad, escuchaba en la homilía de un sacerdote, que él decía que ellos todos los días están haciendo confesiones, escuchando multitudes, pecados y todo eso. Pero también uno ve, es como algo paradójico que uno ve en la sociedad, que cuando le toca a un sacerdote estar en el ojo público, entonces ahí todo el mundo se le va encima. Perfecto. Perfecto. Tal cual. Pero se va a todo el mundo hasta los que lo conocen. O sea, es una locura. Hasta lo que se ha comenzado. Los de iglesia, todo el mundo. Yo creo que aquí es que debemos nosotros de empezar a mostrar lo que predicamos. Sí. Y yo recuerdo que esto que acabo de contarle, que me pasó en la cárcel, se lo conté a alguien y alguien, esa persona me dijo, brother, yo no voy a una cárcel. Yo no voy a ir a una cárcel a mostrar un amor. Estoy hablando de una persona cristiana católica. Ay, Dios mío. Y eso me llenó de mucha tristeza porque es que la palabra está. La palabra está. Si lo hiciste con uno de ellos, lo hiciste conmigo. Lo hiciste conmigo, exacto. Y la palabra también está en Isaías, que vayamos a darle libertad al que está preso. Y eso no es para, de los 100 cristianos, eso no es para 25 cristianos. Eso es para todo el mundo, mano. La palabra está ahí, es para todos. De hecho, se puso de moda hace un tiempo lo de la iglesia en salida. Por un lado, porque el Papa Francisco decía que él prefiera una iglesia herida, pero afuera. Pero afuera, así. Que enferma adentro. Entonces, eso también, eso es para pensar. Si lo que tú recibes no te da para entonces tú ver a Dios en el otro, entonces hay que cuestionarse si lo que tú estás recibiendo, si eres tú que no lo estás. Ay, mi madre. Mira, y eso también deja mucho que pensar, eso que acabas de decir, Rafael. De lo que, si lo que tengo no me da. Si lo que tengo no me da. Si lo que tengo no me da. Mira, en una ocasión, yo andaba en mi vehículo con mi hermana. Y un tipo, dando reversa, me chocó en una bomba de gasolina. O sea, no fue algo... Y nunca voy a olvidar que mi hermana dijo, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Y se quita el cinturón. Y ella, ¡ah, wey! ¡Pero es que está, 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 está! ¡Y la ley está, 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 está! Y yo le dije, mira muchacho, vuelve al carro. Hermano, ¿qué pasó? ¿Se te fueron los frenos? O sea, sé que eso le puede pasar. ¿Pasó algo? O sea, no sé. Y nunca voy a olvidar que el tipo bajito, mi hermano, disculpa, me mira. O sea, yo le estoy diciendo, mira, no pasa nada, tranquilo. Me dice, no, mi hermano, fallé. No, no miré para atrás. No, no pasa nada. Y nunca voy a olvidar que mi hermana, mi hermana tuvo su encuentro con Cristo primero que yo. Y nunca voy a olvidar que, que al montarme, mi hermana me dijo, hey, de verdad, Cristo está en ti. Cristo está en ti. Y aquí es que se aplique el asunto, mamá. En, en, en el momento, en el momento difícil. En el momento donde, donde está la prueba. Sí. Y la prueba con el otro, con el otro, el asunto. Entonces, aquí es que debemos de saber si estamos, si es necesario lo que, lo que hemos recibido. Si es necesario lo que, eh, es donde nos estamos llenando. ¿Cómo está el vaso del corazón de nosotros? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Cómo lo estamos? ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo estamos? Luis, tú que tienes el micrófono ahí. Luis, ¿qué tú haces para mantener tu vaso lleno de amor? Ah. No sé, respondete. Ah. Ay, tu mamá te está mirando, Luis. Principalmente creer en Dios y tener fe. Luis. 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 Principalmente creerle a Dios. ¿Qué más? Eh... Que de corta también. No, no corta también. Escudriña. ¿Tú hablas con Dios? Sí. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Amas. No. Yo también lo repetí. ¿Cómo se llama el hablar con Dios? Interiorizarse. No. ¿Cómo se llama hablar con Dios? Orar. 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 Eso llena tu vaso. Hablar con Dios, eso llena tu vaso. Buscar de Dios, eso llena tu vaso. Van conmigo. Va conmigo, Luis. Eso está llenando tu vaso. Ahora, si tú no estás haciendo ninguna de esas cosas, que es lo que está muy de moda, el ya no hablar con Dios, el ya no hablar con Dios como antes, el no estar volviendo al amor del principio con Dios. Esto de todos los días, hermano. Esto de todos los días. Tú me entendiste. Entonces, el asuntito está aquí. Familia, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí sentado, aquí sentado. Familia, vamos a una pequeñita pausa, al retorno. Necesito que tú, desde tu casa, me hables cómo amas o cómo se ama al prójimo. Yo, prójimo. Tú, prójimo. Así que ya tú sabes, vamos a tener la llamadita ahí. Al retorno volvemos con más aquí en este espacio, el Giroscopy. Vamos allá, vamos allá. Familia, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, amor al prójimo, yo, prójimo. Y yo quisiera que ahí en tu casita tú me digas cómo el prójimo puede sentir tu amor. Oye esto, cómo el prójimo puede sentir tu amor. ¿Qué cosas nos faltan a nosotros para que el prójimo sienta el amor de Dios por medio de ti? Familia, pónganme los teléfonos ahí, que yo no me lo sé. Míralo ahí, 809-685-4100. Míralo ahí. 809-685-4100. ¿Cómo el prójimo puede sentir el amor de Dios a través de mí? Dime, Rafa, dime, Rafa. Bueno, lo primero es que hay que recargarse, como tú estabas diciendo ahorita. Hay que recargarse con la oración. Oye, Luis, te va, te, ay, Luis, pobre, pobre, Luis. Hay una frase del santo cura de Ars que habla de que mucho dependerá... Agarra el micrófono, ahí, 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 dale. Y llame muestra con la otra mano, ¿sabes? Dale. Yo decía que hay una frase del santo cura de Ars que hace referencia a que mucho depende de la oración que tú tienes en la mañanita, o sea, cuando tú te levantas, al día, a las tentaciones, a cómo también el enemigo puede actuar en ese día, o sea, la oración de la mañana. Y eso es algo que realmente yo personalmente lo he vivido. Cuando... Cuando usted está bien orado. Exacto. Y cuando no estoy bien orado también. Se me nota y realmente, por eso, yo pensando también en esa frase, eso me pone al día a Yo, espérate, yo no voy a dejar tampoco que... Oíste, Luis, no le baje al nivel de la oración. Ahora viene y acontece, este niño dijo algo antes de irnos a la pausa, pero es que él está, ya tú sabes, en Goku y Pokémon y Jesús decía, el calor del prójimo, cómo el prójimo siente ese calorcito. Cuando está enfermo, usted está ahí. Cuando está enfermo, usted lo llama, pero tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Ahí, ahí. Buenas. Hola. Muchas bendiciones. Hola, Cándido. Ese soy yo. Pero diga el nombre y dónde nos llama. Para que usted vea lo que le tenga. Amén. Para que le sienta antes. Oye, oye. ¿Eh? Dios mío, padre. Dígamelo ahora, dígamelo ahora. Ah, que baja un chingue el televisor, me dice. ¿Qué? Cándido. Dígame. Sí, ahora. Exacto. Ya ahora fue que llegó. Ahí. Un momentito. Sí, sí, tranquila, tranquila. Estamos aquí. No se apure. Ahora sí, ahora sí. Querido Cándido. Ahora la escucho nítida. Dígamelo. Te estoy llamando para felicitar tu programa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y gracias. Muy educativo religioso. Amén, familia. ¿Ustedes oyeron eso? Sí, sí, sí. Eso merece un aplauso. Vamos allá, vamos allá. Pero esto es para ustedes, de parte de ellos. Dígamelo. Estoy aquí. Cándido oído. Dígamelo. Yo tengo 84 añitos. Mira. Pero tú hablas como de... Yo tengo 84 años. Pero venga acá. He aprendido muchísimo de... Oye. Me confundí. Y he aprendido muchísimo de tu programa. Bendito sea Dios y gloria a Dios. Entonces, manita, yo quiero que tú me digas... Tu programa es excelente. Entonces, madre, yo quiero que usted me diga cómo el prójimo ha sentido su amor. Por ejemplo, ahora yo he sentido el amor al prójimo con esa llamadita que usted ha hecho aquí al programa. Con esas felicitaciones que usted ha hecho para esto. Esas palmaditas en la espalda para... Amando al prójimo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo demuestra? Amando al prójimo. Entregarme a mi hermano. Bendito sea Dios. Al más necesitado. Eso es. Es el prójimo. Al más necesitado. Manita, mil gracias por estar y ser parte de esta familia. Dios te me bendiga mucho. Familia, al más necesitado. Al que está enfermo, lo visitamos. Al que está preso, lo visitamos. No solo en la iglesia se demuestra ser extraño. Y esto solo es parte de nuestro llamado. ¿Y qué tú crees? Aquí se cree. Aquí se cree y... Se camina en fe. Entonces, eso no es que lo estamos diciendo en una canción. Es que si tú no vives lo que tú predicas, si tú no vives lo que estás llamado a hacer, son otros 500. La fe sin obras es una fe. Ya, no hay que hablar. La muerte cita. Pero vivo, vivo, vivo. Usted es el teléfono en el girocopio. Bendiciones buenas. Buenas noches. Muchas bendiciones. Señor, bendiga. Amén, amén. Madre. Que calme la mamá de Jeffrey, la que está con la Santa Cruz. Mira. Aquí tengo una menta que Jeffrey me mandó. El Jeffrey me mandó una menta. Jeffrey. Dios te me bendiga, Jeffrey. Familia, démelo un aplauso. Eso es... Ay, 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 ay. Esa señora justamente trabaja en la escuela que hemos estado trabajando en esta semana y... Cuando ella me dijo, ay, Dios mío, yo soy la mamá de Jeffrey. Jeffrey llama siempre aquí al programa. Jeffrey es un niño especial. Y... Y Jeffrey fue allá al trabajo a dame un abrazo y a llevarme dos mentas. Sí, pero estamos locos conmocerlo a usted. Gloria a Dios. Yo lo he visto en un paso con mi familia, no lo he visto, pero lo quería tenerlo más de cerca. Míreme ahí. Y me tiene todos los días. Para que usted vea, está comiendo juntos, estamos nosotros. Para que usted vea como el asunto. Bendito sea Dios. Amén, así es. Señor, gracias a Dios. Amén, amén. Madre, espérese, no se vaya, espérese. Sí. Madre, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué usted hace para que el prójimo siente el amor de Dios a través de usted? Vamos allá. Servirle con amor. Tengo que... Si tengo que llevarle a un enfermo. Ey. Escuchen, atiendan ahí. Muchachos, sigan. Se lo llevo. Si tengo que mandarle agua a los presos, se lo mando. Y ahí, ahí que se cumple la bienaventuranza. Tú me andes, me dices. Bendito sea Dios. 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 Madre, mil gracias por ser parte de nosotros. Dios me la bendiga mucho. Démele un fuerte abrazo a ese príncipe. Y dígale que gracias por las mentas. Un abrazo. Gracias. Familia. Jeffrey fue un buen ejemplo para el prójimo. Tal cual, hermano. Y quizás, quizás nadie, quizás nadie puede entender esto, hermano. O sea, el que ese muchacho, de verdad, le haya dicho a su mamá, llévame allá al trabajo. Guau. Para darle un abrazo a Cándido, el del programa. O sea, para mí eso fue algo muy bonito. Un gesto de amor al prójimo real. Bendiciones buenas. Tenemos otra llamadita. Y vamos allá. Baja un poquito el televisor antes de... Ahí un poquito. Muy bien. Ahí. Muchas bendiciones, madre. ¿De dónde nos llama? No, pero préstamelo, préstamelo, préstamelo. Tíralo, tíralo. Vamos a ir, vamos a ir. Bájenme ahí el televisor. Lo voy a bajar desde aquí. Ahí, ahí. Ok. Nombre, ¿de dónde nos llama? Anda, es que tienen que bajarme un chín el televisor. Yo lo voy a bajar desde aquí el televisor. ¿Lo oyeron? Familia, amar al prójimo es salir. Es morir a lo que yo soy para salir a dar. Cada vez que yo veo una hermana religiosa, una monja, cada vez que veo un sacerdote, esa gente ha muerto a lo que son ellos, a su esencia natural. Dejan su familia para servirle a Dios, para orar por ti, para orar por mí. En eso es que están las monjas, en el moneterio. Esas son las que nosotros no vemos. Porque hay otras que lo que están es dando clase. Hay otras que están en un asilo trabajando. En el orfanato. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es el amor al prójimo. Vamos a ver, bendiciones buenas. Buenas. Ahí. ¿Nombre y de dónde nos llama? Yo me llamo Sema Polanco. Le llamo de aquí, de Máximo Gómez. Pues la gente de la Máximo Gómez. Vamos allá. Ah, bien, bien, bien. Manita, ¿qué tú haces para que el prójimo sienta el amor de Dios a través de ti? Oh, ser solidario. Ay, papá, y no como la banca. Lo que me necesiten sea que lo acompañe, que una persona mayor al médico, ayudarla a cruzar de la calle. Ah, sí. Mira, qué sencillo. Sí, y mucho amor, porque si yo tengo amor para darle al prójimo, eh, Dios. El primer mandamiento. Lo que estábamos hablando ahorita, sí mismo. Güey, qué sencillo. Guau, mira, yo no hubiese pensado en eso. Hay personas que nos podemos ofrecer a esto, que dijo la hermana. Hay personas mayores que nosotros conocemos, que nosotros podemos ofrecernos. Güey, yo pude al médico contigo. Oye, qué sencillo. Y ahí estoy ayudando al prójimo. Guau, mira, yo no hubiese analizado eso. Los guapos no han militado ahí de amor al prójimo. Sí, sí, sí. Aprendí esa nueva. Vamos a ver, bendiciones buenas. Hello. Hola. Hello. Ahí, ya llegó, ya llegó. Bájeme un poquito el televisor. Bájeme un poquito ahí. Eso. Eso. Un poquito más. Ahí, eso. Ya bajó. Ahora sí. Hola. Bendiciones. Hello. Ahí, está llegando. Ahí, ahí. Cuidado si se marcó sin querer. Parece que sí, parece que sí. Dale, dale, tómpame allá. No le pare, no le pare. Pero está bien. Familia. Yo estoy bajando de aquí, pero como que la señal no llega mucho. Pero yo estoy intentándolo aquí. Familia, amar al prójimo, dime qué tú harías para amar al prójimo. Vamos a ver. Bueno. Ya tú he escuchado aquí. Porque al parecer en la catequesis, en el grupo, yo voy a ir para allá. Yo voy a hablar con el padre. Yo voy a estar tan flojo allá. Dime, dime. Yo no paso como mucho tiempo así con personas ancianas, porque no lo tengo cerca. O sea, ellos viven como todos en su casa y cosas. Pero algo que sí puedo decir es que cuando un amigo mío, por ejemplo, se siente mal y cosas, yo lo escucho. Le digo, ven. Eso es claro. Escuchar, muy importante. Le digo, ven, cuéntame cómo tú te sientes. Yo no te voy a juzgar ni nada. Te puedes desahogar conmigo, lo que sea. O sea, no te... No, como que no se lo voy a... Como que se sienta a confianza. Eso es, mira. Nosotros... Una pregunta, Cándido. ¿Tú darías la vida para un hermano? Claro, brother. ¿Ustedes? No, no, pero está bien. Tengo una llamada. Aquí. Bendiciones buenas. Vamos a ver. ¿Aló? Ahí, ahí. ¿Aló? Eso. ¿Nombre dónde nos llama? Ahí estamos, aquí estamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyes? Estoy en línea con Clavivax Macaro Minuso. ¿Cómo fue? Estamos en línea, estamos en línea. Está aquí ya. Está en el aire, mamá. Está conmigo. Mírame aquí en la televisión. ¿Aló? ¿Aló? Ahí. La oigo, la oigo. ¿Me escucha? Estoy llamando el distinto municipal de Quisqueya. Güey, la gente de la televisión. ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! Madre, yo quisiera que usted... Pero dígame el nombre, para que todo el mundo de allá, desde el Sánchez de Quisqueya sea. Llamando el distinto municipal de Quisqueya. Sí, eso yo lo dije. Pero esa no está de vida. Exacto. Entonces, madre. Pero no estoy en línea. Que sí, usted está conmigo. ¡Aló! Él no me está contestando. Que sí, soy yo. Ay, usted lo bajó mucho el teléfono. Vamos a subir un ching, eso fue. ¿Me oye? El distinto municipal de Quisqueya. Sí. Y le dimos un aplauso. Del distinto municipal de Quisqueya. Yo he tenido 34 años. Eso es una menorcita. Está bien, me gusta el tema, mi amor. Eso es, gracias. Un aplauso ahora sí. Ya me está escuchando. Madre, yo quisiera que usted me diga... Me gusta mucho, me gusta el tema que usted está diciendo. Amén, gracias, qué bueno. Entonces, yo quisiera que usted me diga cómo... Mucha bendición, muchas bendiciones para ti, mi niño. Muchas bendiciones, mi amor. Amén, ay, señor, gracias por tu amor, señor. Ey. Mucha bendición para ti, mi amor. Siempre te escucho. Amén. Siempre te escucho. Amén, amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Esas son las bendiciones, las bendiciones chéveres. Eso, amable al prójimo. Brother, cada vez que yo voy a la cárcel, yo estoy arriesgando mi vida. Oíte, a mí me pueden matar ahí adentro. Oíte, vamos a una pausa. Eso es dar la vida por el prójimo. Oíte, vamos a una pausa. Que la mesa es mucho y muchos están viendo televisión y viendo Netflix y cogiendo lo suave. Ey, vamos a una pausa, vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Ven, Jesús. Toma mi mano. Señor, necesito descansar. Ven y dame vida nueva. Con tu amor me sostendrás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. En ti confío, mi Dios. Tú me puedes restaurar. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Mi vida entera, Señor. En tus manos está Tú me levantarás Tú me levantarás Mi vida entera Señor En tus manos está Tú me levantarás Tú me levantarás Me abandono ante tu presencia Solo en ti encuentro paz Tú me levantarás Tú me levantarás Mi vida entera Señor En tus manos está Tú me levantarás 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 Me abandono ante tu presencia Solo en ti encuentro paz Tú me levantarás Me abandono ante tu presencia Solo en ti encuentro paz ¡Aplausos! ¡Dios! María Marcelino, de verdad, cariño, respeto Para mí es de verdad Más que un honor Poder tenerte una vez más En este espacio María, ¿cómo te sientes, manita? Feliz, feliz, feliz Contenta Familia, esta alabanza Que nos lleva A esto Mira, Satanás puede imitar a Dios en todo Escucha esto Menos en la paz Fíjate que cuando una cosa te da paz Viene de Dios Y justamente esta alabanza Nos lleva a esto A sentir esta paz ¿Cómo nace esta canción, María? Cuéntanos Bueno, esta canción nace De muchos momentos De adoración Sentada Con mi guitarra Quizás En algunos momentos Que como ministerio, ¿verdad? He tenido que estar adorando Y en otros momentos En la cotidianidad Que sabemos que perdemos la paz ¿Verdad que sí? En muchos momentos Ay, mi madre Entonces nosotros A veces nos Nos sentimos Tristes Nos sentimos Angustiados Nos sentimos que los problemas Cuando hay algo que no Tú sientes como que no te va a cuadrar En el mes Cuando te sientas así Con esa tribulación Cuando te sientas así Busca esta canción Que esta canción te va a llevar A acercarte un poquito más a Dios Y vas a sentir Esa paz Y veo que el video Esa parroquia No son de aquí No, no Eso fue Eso fue en Perú En Perú Esa no son de aquí Esa no son de fuera María Sí También vimos que lanzaste Una canción nueva Un asunto bien Dedicado a nuestra madre María Cuéntanos de eso Madre la Virgen de la Altagracia Bendito serio Fíjate que para mí Ha sido una bendición En este año jubilar Mariano Altagraciano Que terminó Ahora el día 15 De este mes Con la celebración De los 100 años En septiembre pasado 24 Yo estrené Mi canción Me modelas con tu vida Una canción dedicada De la Virgen de la Altagracia Justamente una La que nos representa De verdad Sí, sí Y nuestra protectora Así es Y bueno Fue de Dios Porque él Buscó los medios Y todo Así como que a última hora A último minuto Y bueno El regalo grandísimo De Dios ¿Producción del tema? Félix Antuna Félix García El abuelo El abuelo Papá El abuelo Aquí seguimos El legado Aquí seguimos El legado Qué bueno Excelente la producción El visual Antony Antony Nuestro hermano Antony Jesús Que hicieron el video Excelente Muy bonito Gracias a Dios Esto tiene un mambo Ey Hay productores Que tú sabes Ey Ese mamito Eso es del abuelo Eso es del abuelo Eso es del abuelo Familia Y de verdad Aquí ahora vamos a disfrutar De esta hermosa alabanza De esta canción Dedicada a nuestra Virgen de la Altagracia A cargo de nuestra Amiga y hermana María Marcelino Así es que tuvimos La bendición de Dios De poder cantarla En esa actividad Estuvimos ahí En el olímpico Para mí fue un regalo De Dios A través de nuestra madre De verdad que sí Me sentí sumamente Orgullosa Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar De lo que tiene Esta alabanza A cargo de nuestra Amiga y hermana María Marcelino Vamos allá Mamiga Mamiga Ven, 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 ven Por ser protectora De los dominicanos Virgen de la Altagracia A ti veneramos Y en nuestros corazones Siempre coronamos Eres la elegida Por el mismo Dios Para ser la madre De nuestro Salvador De tu vientre vino Vida De tu vientre vino Tú nos muestras Madre bella Y el camino Y el camino Hacia Jesús Siempre con manos Orantes Intercedes Ante el Rey Las plegarias De este pueblo Las conduces Hasta Él Reconoces Su grandeza Reconoces Su poder A confiar En sus promesas Como tú Quiero también Por ser yo Coral de los dominicanos Virgen de la Altagracia A ti veneramos Y en nuestros corazones Siempre coronamos Haga lo que les diga Buen consejo Dice tú Obediente Fuiste madre Gran modelo De virtud Reina coronada En cielos Y tierra Por ser la madre Del rey Te llamamos Reina Madre Te honramos Te veneramos Somos tus hijos Dominicanos Gracias te damos Por tu intercesión Por nuestro pueblo Por nuestra nación Te veneramos Madre Eres la llena De gracia El Señor Está contigo Y por su Espíritu Santo En ti se encarnó Su Hijo Y por su Espíritu Santo En ti se encarnó Su Hijo Cordero y molado Nos dio la salvación Con su sangre Y con su muerte Por amor Nos redimió Con su sangre Y con su muerte Por amor Nos redimió San José Padre adoptivo San José Custodio fiel Anhelan nuestros corazones Cuidar de Jesús también Anhelan nuestros corazones Con espírame Jesús también Madre Te honramos Te veneramos Somos tus hijos Dominicanos Gracias te damos Gracias te damos Por tu intercesión Por nuestro pueblo Por nuestra nación Le pido a Jesús Por esos hermanos Que a sus corazones No te han invitado Eres madre nuestra Madre universal De quien abre el corazón De quien lo quiere cerrar Por tu inmenso amor Y gran humildad En tu corazón Nos recibirás Madre yo te pido Con gran devoción Intercedas por tus hijos Por la paz La unión Intercedas por tus hijos Por la paz La unión No queremos Odio No queremos División Junto a ti Queremos Adorar a Dios 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 Vamos a ponernos de pie Echa para acá María Ven que ya vamos a cerrar Con un mambito así Familia de una Ven echa por aquí Ven Familia Bendito sea Dios Hermanos Vamos a darle gracias a Dios Porque Porque hoy Hoy Él nos recuerda Que 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 el Prójimo Necesita Del amor que nosotros Tenemos Gracias a Dios Por esto Gracias a Bendito Dios Por darnos la oportunidad De tenerte En nuestro corazón Porque así como dice la palabra No fuimos nosotros Quienes te escogimos Si no fuiste tú Que nos escogió primero Para de esta manera Poder llevar ese amor Que tanto necesita Nuestro prójimo Gracias Jesús Por confiar en nosotros Gracias Gracias Jesús Bendito eres Gracias Jesús Gracias por Marcelina Bendito Dios Gracias por estos jóvenes Representantes De la parroquia Santa Mónica Gracias Jesús Amado Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Aquí estamos Gracias Jesús Bendito eres Todo esto Jesús Lo presentamos Y lo ponemos en tus manos Bajo la intercesión De nuestra madre María En tu nombre Jesús Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Dios Familia Qué bueno María Gracias Rafael Jesús Luis 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 Hey familia Mucha bendición Hey Hey Pongan su mano derecha Y díganle adiós Y díganle adiós A todo el mundo Porque esto se ha acabado Ay 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 Hey Tuve en Santiago Y la gente de la islita Me apoyaron Muchas bendiciones Y un abrazo A toda esa gente buena De allá Un abrazo Que tuvimos de retiro Para allá Porque si no nos llenamos No podemos salir a dar Un abrazo familia Y hasta aquí Este es tu espacio El giroscopio Bendiciones Yo prójimo Tú también eres prójimo Así que comparte De lo que Dios ha puesto En tu corazón Ay Amor ya Gracias por ver el video.